Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama la santidad. Primero que nada, tenemos que entender que todo cristiano, por el hecho de ser un discípulo de Cristo, ha sido llamado a ser santo, a la santidad. El Concilio Vaticano II nos enseña que la santidad no es un llamado solamente para ciertas personas especiales y para ciertas personas excepcionales. El llamado a la santidad es un llamado universal. Todo ser humano está llamado a la santidad, que es la excelencia, no solamente en el sentido moral, pero en el seguir a Cristo y en el dejarnos transformar en Cristo. ¿Qué significa ser santo? Primero que nada, ser santo no significa ser un santurrón, no significa ser una persona que estoy todo el día dedicado a rezar, a golpearme el pecho, a estar ahí pegado a la iglesia, como a veces se ríen de la gente que dice tú eres una chinche de confesionario o eres una rata de sacristía. Eso no es necesariamente ser santo. Ser santo tampoco es ser supersticioso. No significa que yo voy a hacer esto, esto y esto con el propósito de que Dios me dé esta otra cosa. A veces confundimos a Dios con una máquina de esas que venden sodas, que yo le pongo moneditas y luego ya recibo mi soda. Así no funciona. No es de que yo hago ciertas oraciones, realizo ciertos sacrificios y entonces Dios me da mi soda, es decir, la respuesta a la oración que yo he estado haciendo, lo que le he estado pidiendo. Eso no significa ser santo. Claro que la santidad implica necesariamente una vida de oración y una vida de sacramentos, una vida de practicar nuestra fe, pero lo que nos da la santidad es Jesucristo mismo. La santidad es primero que nada un don de Dios, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver qué significa ser santo. Lo esencial de ser santo es que nos estamos transformando en Cristo, que estamos siendo purificados de nuestro pecado y que nos estamos convirtiendo en presencia de Cristo en el mundo. Eso es la santidad, es convertirme en otro Cristo y realizar en este mundo las obras de Cristo. También ser santo lo podemos definir como amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, en cuerpo, alma y espíritu y amarlo interiormente, como les digo, con todo nuestro corazón, pero también exteriormente, que se muestre mi amor a Dios en mis obras y en la manera como yo vivo. Eso es ser santos. Si yo les pregunto a ustedes qué idea tienen de un santo, la mayoría de ustedes, si son católicos, se pondrán a pensar, por ejemplo, en San Francisco de Asís o en Santa Teresita del Niño Jesús o en San Juan de la Cruz o en alguna imagen de un santo que vieron en una iglesia. San Martín Caballero, San Martín de Porres, muchos santos que tenemos en la iglesia católica, pero ser santo no significa ser necesariamente un santo canonizado. Estos santos que he mencionado, que digamos son santos famosos, que están en el calendario, que tienen una fiesta dentro del calendario litúrgico de la iglesia, estos se llaman santos canonizados. Canonizados significa simplemente que están en una lista. La iglesia los apunta en esta lista después de una investigación asidua acerca de su vida, de sus virtudes, sobre todo de sus virtudes, y los presenta al pueblo de Dios como ejemplos de cómo se vive la vida cristiana. El propósito de la iglesia cuando canoniza a un cristiano dentro de esta lista de santos, el propósito es presentarnos su vida como un ejemplo, es presentarnos su enseñanza como algo de lo que nosotros podemos aprender, y también nos los presenta como cristianos ejemplares a los cuales nosotros podemos pedirles su intercesión. No se trata de que le damos culto a los santos como si ellos fueran dioses, no. Lo que se trata es de que sepamos que estos cristianos ejemplares que ya están en la presencia de Dios, ellos pueden interceder por nosotros y nosotros les podemos pedir, así como le pedimos a nuestros amigos, que recen por nosotros, que pidan por nuestras intenciones. Es para que sepamos que tenemos intercesores en el cielo delante de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia cuando canoniza a un santo. Pero los santos no son solamente estas personas que están en la lista, que están en el canon, en la lista de los santos de la iglesia. Los santos son todos los bautizados. En el Nuevo Testamento, la Biblia les llama a todos los discípulos de Jesús, les llama santos. ¿Por qué? Porque un santo es una persona que ha entregado su vida a Cristo y que ha recibido de Cristo la justificación, el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios por medio de su fe en Jesucristo. Y todos los santos, todos los santos son pecadores arrepentidos, incluso los santos canonizados. Nadie comenzó su vida como un cristiano ejemplar. Todos comenzamos nuestra vida como todo el mundo, pecadores, batallando con nuestra naturaleza caída. Pero todos los santos son pecadores arrepentidos, no pecadores sinvergüenzas. Pecadores que se dieron cuenta de su situación de pecado, que recibieron de Jesucristo su salvación y que se entregaron a una vida que los hizo disponibles a la transformación que el Espíritu Santo realizara en sus almas, en sus vidas. Es decir, un santo es un pecador arrepentido que perseveró en la fe hasta la muerte. Y no solamente perseveró en decir de labios para afuera, sino que perseveró en su manera de vivir. Se entregó a Cristo de palabra, pero sobre todo a través de su vida. Las decisiones, el estilo de vida que adoptó, todo estaba en función a su fe en Jesucristo. La carta a los hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Para llegar al cielo hay que ser santo. Y todas las personas que están en el cielo son santos, aún aquellos que no están en la lista oficial de la iglesia. De hecho, el primero de noviembre es la fiesta de todos los santos. Y la gente a veces piensa que es la fiesta de que en esa fiesta celebramos a Santa Teresa de Jesús, celebramos a San Juan de la Cruz, y piensan en toda la colección de todos los santos que han sido canonizados. Pero en realidad, esa fiesta de todos los santos se refiere particularmente a los santos que no han sido incluidos en la lista oficial de santos de la iglesia católica. Es decir, se refiere a todas las personas que están en el cielo, a todas las personas que llegaron al cielo después de vivir una vida como discípulos de Jesucristo y que están ahora gozando de la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que celebramos el primero de noviembre, la fiesta de todos los santos. Ahora, les decía, la carta a los hebreos nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que todos, todos seamos santos. Les dije al principio que la santidad es un regalo, es un regalo de Dios. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su encíclica Novo Milenio y Neunte, que publicó me parece en el año 2000, nos habla acerca del bautismo y de la santidad. Nos dice que en el bautismo nosotros recibimos como regalo la santidad de Cristo. Y como regalo de Cristo, al recibirlo, este regalo se nos transforma en una tarea. Es decir, no se trata solamente de recibir pasivamente, sino de recibir y de responder a este llamado. La tarea de santificación que dura toda la vida es el llamado a la santidad que recibimos el día en que aceptamos la fe cuando recibimos el bautismo. Ya les había mencionado también este punto, pero cabe repetirlo. Es que la santidad debe ser tanto interior como exterior y es una transformación. Transformación de mi corazón y de mi mente, para que yo tenga los sentimientos de Cristo, tenga la voluntad, los deseos de Cristo y tenga también la manera de pensar de Cristo. Nos dice San Pablo, transformen sus mentes para que se conviertan en los pensamientos de Cristo. Se conviertan sus mentes en la mente de Cristo. Otro punto es de que es una transformación que se manifiesta en obras. Aunque la justificación la recibo por la fe, la fe en sí es también una respuesta del hombre. Y esta respuesta se manifiesta a través de las obras. Las obras son una consecuencia de mi fe y es una cosa que manifiesta mi conversión. Si yo no tengo obras, pues no se nota que realmente creo en Jesucristo. Es una evidencia de que tengo fe en mis obras. La manera como yo vivo, las cosas que yo hago. Eso es parte de la transformación que busco a través de este proceso de santificación. La transformación, esta transformación, esta santidad, este proceso de santidad requiere el uso de los medios del crecimiento espiritual. Si yo digo que quiero ser santo y yo no hago nada en mi vida que me acerque más a Dios, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no asisto a la iglesia, si yo no recibo instrucción en mi fe, si yo no busco los sacramentos, entonces, pues, ¿cómo voy a crecer espiritualmente? Si yo no uso los medios que Dios ha proveído para mi crecimiento espiritual. Si yo no hago oración, si yo no me acerco a Dios, ¿cómo voy a esperar que Dios haga un milagro en contra de mi voluntad? Porque yo diré de dientes para afuera que quiero ser santo, pero con mis obras estoy diciéndole a Dios que realmente no quiero. Esa es la, ese es el punto, que la transformación, la transformación de la santidad necesariamente requiere usar los medios del crecimiento espiritual. Esa transformación también requiere renuncias. Si yo he escogido el camino de la santidad, entonces yo también he renunciado a las cosas que me puedan impedir avanzar en mi vida espiritual. Es necesario que yo renuncie a algunas cosas. Por supuesto, renunciar al mal, pero no solo al mal. También hay cosas buenas a las que Dios me puede llamar en algún momento a renunciar para yo poder crecer más en mi vida espiritual. Aún cosas buenas, pero siempre siguiendo la voluntad de Dios. Ese es como la, como la estrella que guía mi camino hacia la santidad, es cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Otro punto que quiero hacer es que el primer paso para avanzar a la santidad es tomar una decisión. ¿Cuál es el camino que yo quiero tomar? ¿Cuál es el destino al cual yo quiero llegar? ¿Cuál es la meta que yo me quiero proponer para mi vida entera? Al momento de morir, ¿qué es lo que yo quiero haber alcanzado? ¿A qué le estoy tirando? De eso se trata. El primer paso es que yo aclare el propósito de mi vida. Y si el propósito de mi vida es llegar a la comunión con Dios, si el propósito de mi vida es alcanzar la santidad, entonces el segundo paso es seguir a Cristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la meta, pero Él es también el camino. El camino que Él nos muestra a través de su enseñanza, pero sobre todo a través de su ejemplo y a través de su persona. Y a través de la unión con Él es como yo voy a poder alcanzar la santidad. También el Señor dijo una cosa para quien se nos quite de dudas. Alguien se acercó y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar? No, perdón, esta es otra. Alguien se acercó a Él y le preguntó, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús le respondió, no te preguntes si son muchos los que se salvan. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Después el Señor le dijo, porque el camino es ancho y facilito, como una autopista que lleva a la perdición. Dice, pero el camino que lleva a la vida es angosto, la puerta es estrecha y tienes que esforzarte. Muchos van a tratar de entrar y no podrán. Y esto nos debe de dar cierto temor de Dios, de que primero tenemos que tomar la decisión, sí, yo quiero la santidad. Y segundo, que nos hagamos a la idea que alcanzar la santidad no es fácil. Sí, es un regalo de Dios, pero requiere mi cooperación, mi renuncia a muchas cosas y también mi propio esfuerzo. Porque la santidad es un don, pero también es una tarea, es algo, es una cooperación. Las cosas de Dios así son, incluyen las dos cosas. El regalo de Dios, algo que yo no puedo hacer por mí mismo, que yo simplemente me dispongo a recibir, pero al recibirlo, este regalo implica que yo voy a responder, que yo voy a darle a Dios mi cooperación y mi deseo y mi anhelo de cumplir su voluntad en mi vida. Muy bien. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que sepamos acerca de la santidad. La hermana de Santo Tomás de Aquino le preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para ser santa? Y Santo Tomás le respondió con una palabra, quiérelo, quiérelo. Es el primer paso, el desear la santidad. Y desearlo también, obviamente voy a poner los medios para yo crecer en mi vida espiritual. El segundo paso para alcanzar la santidad es el dejarnos transformar por el Espíritu Santo, porque la santificación es un milagro que Dios hace en nuestro corazón, que es una transformación. Él nos va transformando, el Espíritu Santo nos va transformando poco a poco en ser una imagen fiel de Cristo. Entonces, hay que pedirle a Dios esta gracia de él, esta gracia de que aumente nuestro deseo por la santidad y hacer de nuestra parte lo que nos toca. ¿Qué es? Es renunciar a las cosas que nos alejan de Dios o nos impiden avanzar en la vida espiritual y es poner los medios que yo necesito para crecer en mi vida espiritual. Y también una cosa que nos puede ayudar es reflexionar acerca de las ventajas que nos va a traer a nuestra vida una dedicación a crecer en santidad. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, la bienaventuranza, es decir, la felicidad. El ser santo y ser feliz es la misma cosa. La felicidad, la alegría, la paz de estar viviendo en la voluntad de Dios. La libertad, ¿libertad de qué? Libertad de pecado, libertad de ser un esclavo de mis vicios o ser un esclavo de mis apetitos. La seguridad, el no tener miedo al futuro, el tener confianza en Dios y también el crecer en mi capacidad de amar y en mi capacidad para recibir el amor de Dios. Todas estas son ventajas de vivir una vida de santidad, una vida dentro de la voluntad de Dios, de vivir una vida como Dios manda. Entonces, este es el mensaje que les tengo para el día de hoy. Ese es nuestra meta en nuestra vida espiritual, es llegar a la santidad, es decir, llegar a ser otros Cristos, ser presencia de Cristo en el mundo, no solo como hijos de Dios, pero también cumpliendo la misión de Cristo. Pues con este mensaje los dejo, hermanos, vamos todos a decirle que sí a Cristo, a pedirle que aumente nuestro deseo de santidad y a poner los medios para crecer en la vida espiritual. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Arrivederci.